bueno por la mañana y no tan por la mañana son las 12 y un minuto de la tarde he estado esta mañana aproveche para dormir si habéis visto el vídeo anterior entendéis porque os digo esto pero aproveché para dormir cuando me desperté me salí con no aquí afuera y justo se despertó mi hermano mi cuñado mi madre a mi padre creo que no lo vi pero bueno todo el que les dejé el niño me fui a dormir me despertaba 10 me tomamos un café que sigo teniendo aquí vacío pero la taza sigue por aquí he estado editando no editando no he estado estudiando mi clase de barrio y que tengo dos había pedido para que me sustituyeran a última hora noche pues esta mañana no me quedo estudiando y esta tarde no voy a dar clase así aprovecho porque ya pasado mañana se van mi hermano y juan carlos pero nada no ha podido ser así que me quedo estudiando ellos han ido a dar un paseo y ahora en breve voy a salir de casa que vamos a ir a google a comer con pao todos no está terminando su siesta tengo que poner de comer allí y preparar mi ropa para el estudio que hay muy en vaqueros y botas y jersey y todo puñado a venir a mi clase esta tarde así que le voy a prestar también calcetines y así tengo una lavadora poniéndose tengo que vestir a noa todo hacer varias cosas antes de salir y luego tengo que conducir hacia allí si habéis visto el hall de mi hermano y mi cuñado hoy va a barre estrenando ropa esto se va a comprar los outlets esta es su ropa esta es mi ropa calcetines para mí calcetines para él que por cierto hablando de calcetines mirad que monada lo puedo quitar esto con la p de pure bar ahí me encantan y luego aquí también lo pone y tengo los mismos pero sin la p en azul muy chulos y otros grises que me cogí pero como esta semana ha dado tantas clases los tengo lavando estoy comprándome ahora bastante de los larguitos que son los que a mí me gustan porque no se bajan otra cosa que me tengo que llevar es comida para no tengo aquí estos tappers muy gracioso me llevar esta paella de calabaza y tomate estaba bueno allí lleva estos gusanitos que creo que o se los ha traído mi hermano o los compró mi abuela cuando estuvimos en españa y sobraron menos del mueble de los snacks se va también barritas de fruta tengo esta de manzana y mango y esta que es de en vez de mango me a llevar piña porque tenga otras opciones como llevo tantas cosas me llevar esta mega bolsa mi sudadera la ropa que os he enseñado chaqueta paranoia comida para noa y ya está completa que más otra cosa que tengo que hacer es preparar la ropa creo que voy a poner este guan si es como una sola pieza y pone que el futuro son los niños parece súper cómodo y súper fácil de quitar y poner pañal hablando de pañales una muda para ahora que lo voy a despertar ya y me faltan calcetines simpático y calcetines muy bien y como busca la pelota no cogemos el chupete juguete arriba y guapo vamos venga vamos me tengo que meter por la puerta del copiloto a ver que soy muy difícil yo también porque pegamos el coche tanto a ver y si te pones encima no puedo vete ahí detrás un momento porque pegamos el coche tanto y porfi déjame pasar pegamos pegamos el coche tanto a la pared para que no nos aladren de nuevo el tanque que no se puede entrar por esta cuerda todavía estamos sin puerta en el garaje y además han entrado más veces lo único que no han hecho tanto desastre se han llevado matrículas que pau también ha comprado en amazon unos tornillos especiales como para complicar el robo de matrícula varias cosas que nos tienen muy tranquilo estamos intentando hacer estrategia para ser más listos que ellos aunque tú nunca sabes me voy para google tengo 20 minutos allí un poco tarde 25 un poco tarde pero entre que se ha despertado no hay todo y entre que está durmiendo mal es como no hemos querido despertarlo antes de horas mejor que duerma y que duermen en la cama por eso también me he quedado yo esta mañana porque se pasa muy mal no es que no compensa no compensa porque luego las noches que pagan los padres son demasiado caras y él también porque él claramente está más cansado está más gruñón pero a ver si a partir de hoy ya por lo menos mañana es sábado puedo estar a menos tenso yo no tengo que trabajar es verdad que son los últimos días con mi padre con mi hermano y me sabe mal pues eso estar perdiéndome cosa o estar nerviosa o no estar descansada como me gustaría pero bueno voy a hacer un buen día ya estamos con papá a cabo llegar al estudio hemos comido en google súper rica la comida yo me comía una ensalada y un arroz con champiñones y tofu que había súper bueno y después también había postre vegano hoy así que muy guay porque están haciendo también el vegano ar y este que es como que eso es en todo el mundo no son solamente en google que te puedes apuntar a ser vegano por el mes de enero como a probar la dieta vegana y como un estilo de vida vegano había muchas más cosas de ganas hoy que de normal y por lo visto está siendo así todo el mes según me ha dicho pago pero bueno el caso hemos dado un paseo un tour por todas las instalaciones allí nunca grabó ya sabéis porque no quiero comprometer ni a pago ni a su trabajo ni nada hemos estado muy a gusto ha sido muy especial ir con todo y ahora ya me he venido a barrer propuesto mis calcetines nuevo y voy a ensayar la clase son ahora mismo las tres y pico a las cuatro y pico tengo la primera clase a las cinco y cuarto la segunda y luego vamos a casa así que nada a practicarla y así también de paso hago yo también algo de deporte gracias hola 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 ¿Qué has dicho? Y qué agujita ya te ven mañana, ya lo noto aquí. ¿Sí? Que lo estáis. ¡Muy bien! ¿Quién mando? ¿No lo encuentras? A ver, lo noto aquí. ¡Tina! ¡Viva acá! ¡Qué espalda! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva acá! ¡Gracias! Esta noche, noche de Catán, estamos aquí debatiéndonos entre casa, pueblo y carretera. Yo no me he enterado mucho, pero... Ojalá no nos ha enterado mucho. Y aquí Raquel Pueblo Rola está bailando. Segundo vlog del año y cinnamon rolls otra vez. Empezamos el año de crofi, de barre, a full. Toma, toma, tírasela, tírasela a la abuela. ¡Veee! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ya va, ya va! ¡Ve! Ya está sumando. A ver, Noah, te la tiro, te la tiro a ti. Ya ha visto. Mira, mira. Ya ha visto dos madres, mira. ¡Ah, no! Al abuelo. Mira, a ver. Al abuelo. Al abuelo. ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cachi! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pum, pum, pum! Pero no, ahí te cae. Ahí te cae, vete aquí. ¡Ahí te cae, vete aquí! Día de reyes, como he dicho en Instagram, sin reyes, porque aquí celebramos Santa. ¡Hola, aquí Ginny! Nos acabamos de vestir, Pau y yo, son las 12 y vamos a salir. Padre, mi hermano y Juan Carlos están por ahí dando un paseo por el LACMA. Nosotros hemos esperado que se despertase Noah y ya nos hemos, pues claramente solo tenemos un baño utilizable. Entonces ellos se han arreglado, se han ido y mientras Noah sigue durmiendo nos hemos arreglado nosotros. Y ahora ya vamos a salir, vamos a ir a dar un paseo y a comer al Crossroads, que es uno de nuestros restaurantes favoritos. Además es súper especial porque ahí fuimos a celebrar cuando me quedé embarazada. Creo que también fuimos el año pasado de Branch con Noah de bebé y ahora vamos con Noah con un año. Así que guay, porque además todavía no hemos ido y mi hermano y Juan Carlos se van mañana y habían hecho el request, como la petición de ir antes de irnos. Así que muy bien. Esta mañana ha sido como muy tranquilita aquí en casa. Anoche nos acostamos más o menos tarde, creo que como a las 2 de la mañana, jugando al Catán o intentando jugar al Catán porque no terminamos la partida. Éramos mucho ahí entre risas, conversaciones, no sé qué, no sé cuánto. Se liaba y no esto. Y nada, nos vamos a poner en marcha. Ahí está Noah ya canturreteando. Estamos literal preparados para salir por la puerta. Dame en los comentarios qué tal vuestros reyes, si sois más de reyes o de santa. ¡Gurdito, qué guapo estás con esa victoria, por Dios! ¡Qué guapo estás! No pasa nada. Luego te pixela mamá y te pone cuadritos, como dicen en los comentarios. Te pone cuadritos mamá. Un montón de abrigos este para bajarlos al coche. Coge lo de los snacks de no, de los gusanitos, lo me di en la bolsa a lo ayer. ¿Dónde está la bolsa a lo? Ahí en el suelo. Vamos, Gigi, sal. No, Gigi, son los vecinos. ¿Vale? ¿Has cogido comida? No, no, no. ¿Es la cámara de mamá? ¿No va a tener una cámara cuando sea mayor? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Mamá no se sabe la canción, es el de mi vida en las canciones. No, 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 no. ¡Jugú, sí o no! No, 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 no. No, 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 no. ¿Para qué? Sí, pues. Mira, va ahí a Noma Bali. Noma, mira ahí. Yo estoy sin nada porque mi hermana grave y ya que no graba a ella la grabo yo yendo al baño. De verdad. ¿Siguiente ahí? ¡Gussi, ¿y no, 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 no! No, 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 no. ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver los calcetines. Son de plátano. Sensual. Un movimiento sensual. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Noa. Noa. Oye. Raconcito. Noa. Noa. Hemos salido del LACMA que hemos estado ahí tomándonos un café, o sea que está tomando una cerveza y ahora estamos yendo al Crossroads pasando por The Grove, teníamos como 40 minutos andando, ya vamos por 30 y vamos casi que corriendo porque la cocina la cierran a las 3 y queremos ir ahí por lo que os he dicho antes, porque es el restaurante donde fuimos cuando me quedé embarazada, donde fuimos cuando nació Noa, celebramos el cumple de mi abuelo, es como un restaurante especial. Aquí vamos. El nuevo coche de Tesla, mirad qué pasada. ¿Qué es? Se llama Sidney y está delibriando algo. ¿Qué tal ha ido la comida? ¿Te gustó la comida? ¿Te gustó la comida? ¿Pau? Ha tenido un detallazo, Raquel conmigo y con Juan Carlos nos ha regalado, queremos un hombre de chocolara y nos ha regalado un hombre de chocolara. Qué rico. Mamá, ¿quieres probarlo? No. Los hombres de chocolate son muy ricos. Mira, te pone, es dulce y decadentemente rico, simplemente como un hombre debería ser. A cualquier hora, a cualquier hora. el mismo hombre. El mismo hombre. Lo que compras, lo que te llevas. ¿Lo así? Noa, cariño. ¿Noa? Noa, no quiero. ¿Qué tiene el niño aquí? 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 ¿Qué tiene el